Pues muchas gracias, señor presidente, señorías. Lo primero, agradecer la invitación a poder comparecer en esta Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Nuestra intervención se va a basar en el trabajo que hemos ido realizando en el Observatorio de Multinacionales en América Latina estos últimos 15 años. Es un proyecto de una asociación que se llama Paz con Dignidad y el observatorio se ha dedicado a la investigación y la sistematización de los impactos de las empresas transnacionales. Este trabajo ha quedado recogido en gran medida en el libro A dónde va el capitalismo español, que ha sido recientemente publicado por la editorial Traficantes de Sueños y que hemos entregado como documentación a todos los grupos parlamentarios que forman parte de esta comisión. De hecho, en esa mesa están disponibles un libro para cada grupo parlamentario. En primer lugar, la intervención se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, vamos a señalar los elementos clave que han hecho que el turismo, el sector inmobiliario y la internacionalización de las grandes empresas se hayan convertido, se hayan configurado en los principales pilares del modelo económico español. Y, a continuación, vamos a analizar las perspectivas que se presentan tras la emergencia sanitaria y la crisis económica que ya tenemos encima, para después terminar con algunas propuestas. Antes de la pandemia existía una aparente bonanza económica. Vivíamos en una etapa que se ha conocido como de recuperación, pero nosotros afirmaríamos que sería más bien de recuperación de los beneficios empresariales, porque la realidad es que también existía un mar de fondo, marcado por la incapacidad que tiene este capitalismo español de generar empleo en condiciones aceptables y también por su tendencia al empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Existían ya, antes de la llegada de la pandemia, factores que apuntaban directamente a una crisis orgánica del capitalismo. Por la posición periférica de España en el sistema mundo y su especialización económica en el turismo y en la construcción. También un factor que es determinante es la imposibilidad de la recomposición de las clases medias a partir de otro nuevo ciclo largo de expansión inmobiliario-financiera. No se ha dado ni se va a dar ese ciclo y, por lo tanto, existe una imposibilidad de esa recomposición de la clase media. Además, ahora, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del sector turístico que estamos viviendo, han terminado de reventar las costuras de lo que se ha denominado milagro español. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? La evolución histórica del capitalismo español puede resumirse en cuatro etapas que voy a apuntar muy sintéticamente. Primero, el desarrollo franquista, en el cual la integración de España en la economía mundo occidental se articuló en torno a tres ejes. La industria, la construcción y el turismo. Si bien los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por el aislamiento internacional y el impulso a la industrialización a cargo del Estado, es verdad que, a partir de 1959, con el plan de estabilización, se volvieron a abrir las puertas a la inversión extranjera y se consolidaron las medidas que condujeron al famoso milagro español. En la segunda etapa, la de la modernización, se produce tras los pactos de la Moncloa y las reformas económicas de los 70, que sentaron las bases para establecer una línea de continuidad con los privilegios y las propiedades acumuladas por las clases dominantes desde la posguerra. La incorporación de España a la globalización neoliberal fue pilotada por los cuatro gobiernos del PSOE, que se sucedieron entre 1982 y 1996. Los ejecutivos socialistas fueron los que promovieron una fuerte liberalización de la economía, un aumento de la flexibilización de las condiciones laborales y la reconfiguración de todo el sistema de empresas públicas. La clave de bóveda, el punto clave de toda esta reconversión acelerada de la economía española, fue la incorporación del país a la Comunidad Económica Europea y la extensión de las recetas neoliberales a partir, sobre todo, de la aprobación del Tratado de Maastricht. La tercera etapa, la llamada década dorada, en la labor que habían iniciado los ejecutivos de Felipe González, fue retomada aún con más fuerza por los gobiernos de José María Aznar, que se extendieron de 1996 a 2004. En esos años, acudieron a España importantes flujos de capitales extranjeros, que se dirigieron a la economía productiva y, especialmente, a inversiones especulativas y también al sector inmobiliario, que se estaba revalorizando entonces a gran velocidad. La reestructuración del sector público empresarial se acometió a través de dos procesos complementarios. Uno, la privatización de las compañías y otro, la reorganización de otras que conformaron grandes empresas. En definitiva, al término del primer gobierno del Partido Popular, contaban con que las grandes empresas públicas españolas, como, podemos decir, Endesa, Repsol, Argentaria, Gas Natural, Telefónica, Iberia, entre otras, habían sido completamente privatizadas. El siguiente paso fue su conversión a multinacionales. En esta etapa, su punto culminante fue en América Latina como destino prioritario. La aplicación coordinada de reformas impuestas en Europa por el Tratado de Maastricht en América Latina, el Consenso de Washington, fue la llave que abrió la puerta al salto de escala de estas grandes empresas. Y, a partir de la experiencia de capital acumulado en América Latina, se consiguieron saltar, consiguieron expandirse a otras regiones. En todo este proceso de expansión de las transnacionales se mantuvo un elemento fundamental, el apoyo que les brindaron los sucesivos gobiernos que estuvieron de acuerdo en consensuar que la expansión global de las empresas transnacionales era una política de Estado que no se cambiaba. Por último, la cuarta etapa del capitalismo español se inicia en el año 2008 con el estallido de la crisis financiera y llega hasta la actualidad, en que asistimos lo que nosotros denominamos el cierre del largo ciclo expansivo que han protagonizado las principales compañías que representan la marca España. Tras el crash global y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha sido posible sostener los beneficios empresariales a través de diferentes vías, como la ampliación de sus operaciones a otros sectores y mercados, rebajando salarios y condiciones laborales. También a través de la obtención de liquidez mediante la compra de deuda pública y privada del Banco Central Europeo, generando nuevas burbujas especulativas, por ejemplo, con el alquiler en grandes centros urbanos, acelerando también las desinversiones y venta de activos para obtener rápidamente esa liquidez. Pero observamos que ninguno de estos factores, ninguna de estas vías, va a poder servir para generar otro nuevo ciclo largo de crecimiento y de acumulación. Termino con una frase. Vemos que en un horizonte económico que es muy complicado, en el caso del Estado español puede agravarse aún más, porque tiene una dependencia estructural muy fuerte a sectores como el turismo y como el sector inmobiliario, que pueden hacer que se ponga directamente en juego la propia supervivencia del modelo. A continuación, ver cómo este modelo que hemos ido presentando enfrenta y tiene consecuencias la llegada de la pandemia y qué propuestas puede haber a futuro para poder enfrentar estas situaciones, pues lo va a exponer Pedro Ramiro.